¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? La verdad es que estamos muy contentos. Reciban un saludo cordial y una gran bienvenida de aparte de sus amigos de Sonora Santanera, Marifer. Y déjenme decirles que estamos muy, muy contentos y felices por poder contar con su presencia. Esta posada la hicimos con todo cariño, con mucha ilusión. ¿Se acuerdan que en la pasada conferencia que fue aquí mismo se la atormentimos y ya saben que siempre tenemos palabra? Pero independientemente de eso, nos lleva a la mañana de júbilo que hoy en este día estemos celebrando la vida, que estemos celebrando momentos tan difíciles, afortunadamente trabajando y unidos como les hemos hecho hasta ahorita, vamos a seguir saliendo adelante. Este día es muy especial porque marca también ya la finalización de un año que ha sido, yo creo que, de los más espectaculares en la historia de la Sonora Santanera. Ustedes nos han dado seguimiento, saben bien a qué me refiero, tanto en lo artístico como en lo legal, como en todas las partes que envuelven lo que es la Sonora Santanera actualmente. Nosotros estamos muy contentos y también creemos que ustedes son nuestros socios, nuestros socios comerciales en la cual, gracias a ustedes, podemos tener este nivel de logros, este nivel de acciones, que finalmente es un pequeño, un pequeño granito de correspondencia hacia tanto lo que se merecen ustedes. Un fuerte aplauso para ustedes sobre deber hacer esta labor tan importante, tan importante hoy en día y que también quisiera aprovechar el momento para agradecer que esto, afortunadamente, nosotros no lo estamos haciendo solos, se los quiero compartir, queremos agradecer que agrupaciones como nuestros amigos de Continental SMX, de Sonora Tepejana, de la Orquesta de Pérez Prado, hoy, hoy, vinieron a algunos a deleitarnos y en un rato más, vinieron también Pérez Prado, y un fuerte aplauso para ellos porque no cobraron un solo peso para estar aquí con todos ustedes. Gracias por el conocimiento y no solamente eso, sino que también nos aportaron algo para que ustedes también estén hoy disfrutando de este día, tanto de la rifa como en la mesa, como podrán ver, ahorita nos vamos a poner, eso le cortan, nos vamos a poner hasta la madre izquierda. No, muy felices. Las gracias a los compañeros, gracias, gracias por este apoyo. Y también queremos institucionalizar que cada año no les va a faltar su posada por parte de la Sonora Santa Fe. Bueno, estamos muy emocionados, muy contentos, prometí que no nos íbamos a alargar tanto porque no venimos a ir mucho raro a hablar, tampoco pedimos que hoy vengan a trabajar para que ustedes disfruten, gocen, y ya saben que el sentido de la reciprocidad de la Sonora Santander hace ustedes. Y gracias nuevamente, un aplauso para todos ustedes. Nos les quiero decir las palabras también. No, pues qué gusto de verdad verlos aquí, tan guapos, tan guapas. Hoy es su día, disfruten, hay que bailar, cantar, divertirnos, seren muy ricos, recuerden que se viene la rifa también, y pues estamos de verdad de todo corazón muy agradecidos con cada uno de ustedes por darnos presencia en todos los medios y esta es su noche, así que gócenla y disfrútenla y esta buenísima noticia de que se va a volver una tradición año con año, entonces nosotros más que contentos de divertirnos esta noche con todos ustedes. Mi nombre es María Fernanda, nosotros somos ¡Las Honoras Santanderas! Y les deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!